Si le quitara la ONT a mi vecino, es decir, si yo fuera por ejemplo a casa de mi vecino, esta que fuera su ONT, se la quitara y la conectara en mi casa, funcionaría. Podría tener conexión a internet con la ONT de mi vecino. Si por ejemplo imaginad que yo clonara o de alguna manera obtuviera los datos de configuración de la ONT y la clonara en otra ONT, configurara mi propia ONT y la conectara, me funcionaría. ¿Podría dejar a mi vecino sin conexión y utilizar yo su conexión? Imaginad por ejemplo que yo estoy en mi casa, que tengo obras, que tengo cualquier problema y de repente se corta la conexión de cable, la fibra que viene de mi operadora y hace falta trabajar y por algún motivo me corre mucha prisa. ¿Podría pasar a casa del vecino, conectarme allí con mi ONT y tener conexión desde casa de mi vecino? Y Josan, ¿nos has mentido por qué? Porque la semana pasada os dije que con un splitter como este, con un divisor que tiene una entrada que colocamos a la toma de la pared de la roseta que nos deja el instalador y conectamos dos ONTs no va a funcionar, pero realmente sí que puede funcionar. ¿Os he mentido? ¿No os he mentido? ¿Os he engañado? ¿Cómo puede ser que de una única toma que es esta que me viene de fibra de la pared, que está conectada a la roseta de la pared, yo la divida en dos fibras, me vaya a parar a dos ONTs? Vemos que las dos ONTs están en verde, están sincronizando, tienen conexión y a su vez alimentan a dos routers y vemos que están en verdecito también, vemos que también tienen conectividad. Es decir, ¿cómo puede ser que de una única toma de fibra de la pared, yo pueda tener dos conexiones totalmente independientes de internet? Dos o si quisiera, más. Con este vídeo vais a entender muy bien cómo funciona una conexión de fibra, si podemos hacer todos los supuestos que os he comentado antes, si podemos cambiar nuestro router por el router del vecino, si podemos tener dos conexiones bajo la misma tirada de fibra, qué supuestos podemos hacer, cuáles no y sobre todo vais a aprender bastante. Así que si quieres aprender, quédate y empezamos. Y antes de pasar a explicaros todo esto que es muy interesante, quiero darle las gracias a GVGmol por patrocinar este vídeo, por patrocinar este canal. Ya sabéis que GVGmol es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office. Ya sabéis que siempre digo que no vale la pena piratear, que por el precio que hable una licencia de Windows y de Office en GVGmol, no nos la podemos jugar y para demostrarlo vamos a verlo y vais a ver que las licencias son muy muy baratas. Así que venga, vamos allá. Aquí estamos en la web de GVGmol y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto. Evidentemente es correcto. Y ahora le damos a activar y ya está. Nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. ¿Qué ocurriría si tengo dos ONTs como estas que son de diferentes abonados, que son de diferentes contratos, por decirlo de alguna manera, y las conectará bajo la misma conexión, es decir, bajo el mismo abonado? ¿Qué ocurriría? Yo utilizo un splitter como este, como el que os he mostrado antes. ¿Y qué ocurriría? Pues muy sencillo. Vamos a verlo. Como podemos ver, a través de la misma conexión de fibra, tengo dos conexiones. La conexión 2 y la conexión 1. El router 1 con la ONT1 y la ONT2 con el router 2. Pero ¿qué ocurre? Que son dos conexiones independientes. Son dos abonados. Aunque están en mi casa, pero son dos abonados diferentes. ¿Qué ocurriría si yo ahora soltara esta conexión de aquí, que viene desde esta fibra, y lo conectara en esta ONT? Esta ONT está configurada exactamente igual que esta, tiene los mismos datos de configuración, por lo cual sería el mismo abonado. ¿Qué ocurriría si yo quisiera tener dos conexiones con el mismo abonado, con la misma conexión? Pues vamos a probarlo. La suelto de aquí. La conecto. Aquí así. Y como vemos, está parpadeando porque detecta que le llega la señal de la fibra, pero ¿qué ocurre? Que está parpadeando y no consigue quedarse fija. Una vez que se queda fija es porque ya ha conseguido sincronizar, pero no consigue sincronizar. ¿Por qué? Porque ya está sincronizada y son la misma conexión, es el mismo abonado. O sincronizamos una o sincronizamos otra, pero no podemos sincronizar las dos. ¿Y por qué pasa todo esto? Muy sencillo, porque tenemos que entender cómo funciona una distribución de fibra. En una distribución de fibra, como ya he explicado más de una vez, tenemos en nuestra casa o en nuestra oficina una cosa que se llama ONT, que se conecta con la OLT que está dentro de la operadora, dentro de la centralita de la operadora. Pero las conexiones se comparten en común. Vamos a verlo con un esquema y lo vais a entender muchísimo mejor. Vamos a ver cómo funciona la distribución de fibra. Aquí tendría la OLT, es decir, la operadora, la centralita de la operadora, y a cada una de las bocas de la OLT saldría un cable, un cable de fibra. Aquí los podemos ver. Y este cable de fibra, por ejemplo, se dividiría en este splitter de aquí, en este divisor, en tres líneas. Y luego cada una de estas líneas, a través de otro divisor, se volvería a dividir en más, y ya finalmente vendría a parar cada una de ellas a una vivienda, y en esa vivienda colocaríamos la ONT. Aquí volvemos a ver lo mismo. Aquí tendríamos la OLT, que parece un switch. Aquí tendríamos las diferentes bocas, y de una de estas bocas saldría un cable. Aquí lo dividimos en dos. Por ejemplo, esto de aquí sería un bloque de pisos, y este sería otro bloque de pisos, de tal manera que nos traemos un cable a este bloque de pisos. Otra tirada de fibra a este bloque de aquí. Y aquí, por ejemplo, en el cuarto de comunicaciones de este bloque de pisos, colocamos un divisor de 1 a 32. Sacamos 32 cables, y a cada uno de estos cables, a cada una de las viviendas, le ponemos una ONT y le damos servicio. Por lo cual, los datos que llegan a esta ONT, a esta y a esta, son los mismos, porque todos vienen a parar de este cable. Y aquí, imaginad que este bloque de aquí es más grande, que tiene más viviendas. Sería un splitter de 1 a 64, y sacaríamos 64 líneas. En cada una de las líneas colocaríamos la ONT, y ya está. Y en este esquema, ¿qué es lo mismo que es lo que tengo yo? Lo mismo, la OLT, se divide en un splitter en un divisor de primer nivel, que de este va a parar a otro de segundo nivel, cada uno de ellos se van bifurcando en diferentes ONTs, y ¿qué es lo que he hecho yo? Este cable de aquí, que viene a parar a mi vivienda, lo que he hecho ha sido colocar un divisor, de tal manera que me viene a parar aquí a una ONT y a otra ONT. Realmente, estar dos ONTs con este splitter es mío, lo he colocado yo. ¿Por qué? Porque, como podemos ver al final, siempre todo va a parar aquí, a este cable de aquí, que va a parar a esta boca de la OLT. Realmente, a la OLT le da igual que esta ONT esté aquí, a que esté aquí. ¿Por qué? Porque todo va a parar por el mismo camino a la misma boca de la OLT. En mi caso, evidentemente, ¿esto por qué ha funcionado? Porque es la misma operadora, las dos ONTs, o las dos líneas, los dos contratos son de la misma operadora. Incluso en su día, os hice un vídeo hace mucho tiempo, que eran de diferentes operadoras. ¿Pero por qué? Porque eran por NEVA. NEVA quiere decir que es la misma operadora, aunque sean compañías diferentes. Por ejemplo, en el caso mío era de Movistar y de Digi. Digi funcionaba a través de las líneas, o a través de la red de Movistar, por lo cual, Digi y Movistar era lo mismo. Si tú tienes una NEVA de Orange con Yastel, o de cualquier otra operadora, realmente, aunque sean operadoras diferentes, los cables, lo que es la red, es la misma. Y en ese caso, sí que te funcionaría este mismo sistema. ¿Y todo esto realmente para qué vale? Aparte de la demostración práctica que os acabo de enseñar, de que por una misma línea de fibra de una operadora podemos meter varias conexiones, esto vale, por ejemplo, para una empresa que quiere tener varias líneas y no le tienen que tirar tantas líneas de fibra como líneas quiera contratar. Tú quieres contratar una nueva línea o varias líneas, pero no quieres todo el engorro de que el instalador te vuelva a tirar nuevas líneas, porque a veces es muy complicado y a veces ya no se puede. Pues por una misma línea de fibra podemos tener varias líneas. ¿Vale? Para eso. Ahora vamos a ver cómo yo he configurado, en mi caso que tengo estas dos líneas, que evidentemente tienen dos IPs públicas, porque son dos líneas diferentes, las tengo dentro de mi router, tengo un balanceo de carga y eso es muy cómodo. Y eso para las empresas o incluso a nivel doméstico también puede venirnos muy, muy bien. ¿Y esto para qué vale? Pues muy sencillo. Tengo las dos ONTs, tengo conexión, me lo llevo a mi router con doble WAN, en este caso un RUJI, que tiene aquí la WAN 1 y la WAN 0, doble WAN, a través de este puerto me lo llevo ya a un switch y a partir de aquí ya despliego toda la red. Y tengo dos conexiones con un balanceo de carga con un único equipo. Vamos al ordenador y lo vamos a ver. Y aquí lo podemos ver, aquí vemos la WAN 0, la WAN 1 que os he enseñado del router, que nos vienen a parar aquí al gateway, es decir, al router, que evidentemente ya va a parar al switch y a los puntos de acceso Wi-Fi. Y si nos venimos a la configuración, nos venimos aquí al gateway, aquí está. Aquí vemos la WAN 0, la configuración, la WAN 1, aquí tendríamos el balanceo de carga, como es lógico, desde aquí haríamos la configuración que quisiéramos del balanceo de carga, pero bueno, lo importante es esto de aquí, que en este caso, como podemos ver, tenemos las dos líneas que nos vienen de la operadora, las dos líneas que nos vienen a través del mismo cable, que las dividimos en dos, tenemos las dos conexiones, que en este caso lo metemos al router y ya a partir de aquí y hacemos la distribución que nosotros queramos. Evidentemente, muchas veces en estos casos para una empresa lo ideal es tener varias operadoras. ¿Por qué? Porque si tú tienes varias líneas con la misma operadora y esa operadora, por el motivo que fuera, tuviera alguna caída, tuviera algún problema, te quedaría sin conexión aunque tuvieras dos o tres o cuatro líneas contratadas. Y precisamente, si habéis entendido todo esto, entenderéis por qué las operadoras no nos pueden garantizar la velocidad de conexión de internet. ¿Por qué? Porque tenemos muchas ONT, cada uno en nuestra casa, entre todas las casas, que van a parar todas juntas a la misma boca de la OLT, dentro de la centralita de la operadora. De hecho, tenemos OLTs que cada OLT da servicio a lo mejor a 70.000 abonados y evidentemente, esa OLT, esa especie de switch, no tiene una salida de conexión que vaya a parar o que pueda dar servicio a todas estas ONTs. ¿Por qué funciona? Pues básicamente, porque aunque tú te estés conectando y tengas contratado una velocidad de 1G o de 10G, tú realmente, tu conexión la estás utilizando muy, muy, muy poco. Realmente, la estás infrautilizando y precisamente por eso, porque tú utilizas una parte ínfima de tu conexión, se van sumando todas las conexiones y aunque tengamos, por ejemplo, en una OLT que dé servicio a 1.000 abonados a 1.000 abonados de 1G, realmente, entre todas, no suman 1.000 veces 1G. Entre todas, a lo mejor, suman 10 o 20 o 40 1G. Por lo cual, ese es el motivo de que nosotros sí que podemos dar servicio con una OLT. Una operadora puede dar servicio a muchísimos abonados, ¿por qué? Por la simultaneidad, básicamente es por eso. ¿Y qué ocurriría si ahora cambio una por otra? Es decir, esta que es la original de la operadora, la clonó y colocó esta, pues vamos a verlo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a apagar esta y voy a dejar solo una y vamos a ver si ahora sí que sincroniza. Apago esta, le voy a conectar aquí la conexión del router, la que va a parar a la One. Aquí así. Vale. La reinicio y ahora vamos a ver si consigue sincronizar. Y aquí lo podemos ver, ya está en verde, ya sincroniza, ya tiene conectividad y aquí el router lo mismo. Ya vemos el router que está en verde, que tiene conectividad. Y ahora vamos a ver cómo son estos splitter, estos divisores. Este es muy sencillito, este es de dos, los hay de muchos más. Son muy baratos, son muy fáciles de comprar y ¿por qué? Pues muy sencillo, porque evidentemente el instalador hace ya todo esto, pero hay veces que a nosotros nos interesa hacerlo. Por ejemplo, hace poquito, hace una semana precisamente a raíz del último vídeo, se puso en contacto conmigo una persona, creo que era de Colombia o de Argentina, ahora no recuerdo, que él quería hacer precisamente eso. A raíz del vídeo se dio cuenta que lo podía hacer el colocar el mismo de una misma línea que le viniera de su operadora, dividirla en varias líneas para dentro, me parece que era de una especie de apartamentos que tenía alquilados, poder llevar líneas individuales y me preguntaba si él podía hacer la instalación de una fibra que le llegara del instalador, dividirla en varios para llevar para una ONT con una línea independiente, evidentemente con su contrato en cada vivienda, si se podía hacer y evidentemente sí que se puede hacer o si tú eres un instalador o quieres hacerlo en una oficina, que sepas que se puede hacer. Eso sí, siempre y cuando a la OLT que vaya a parar por decirlo de alguna manera tenga disponibilidad. Tú no puedes por ejemplo colocarte un splitter, un divisor con 32 líneas si luego va a parar toda a parar a una OLT con una boca que ya está muy saturada, pero si estamos hablando de 2, de 3, de un splitter de 4 líneas, si a lo mejor lo comentas con tu operadora sí que se va a poder hacer. Así que venga, vamos a ver cómo son estos splitter que vais a ver que son muy baratos y son muy sencillos de colocar. Aquí podemos ver un divisor de 1 a 4, lo voy a poner en grande para que lo veáis mejor, aquí pone entrada, in, y bueno, esta sería el cable de entrada, la fibra de entrada que sería la que iría a parar a la roseta de la pared y vemos que en este caso es un divisor de 4 salidas, aquí está, tendríamos una entrada y 4 salidas, aquí tendríamos este por ejemplo que sería de 32, este sería como el mío, sería de 2, sería parecido y aquí tenemos otro diferente, aquí podemos elegir el número de entradas y salidas, por ejemplo, una entrada y 8 salidas, una entrada y 16 salidas, si voy para abajo aquí podemos ver dos entradas y 16 salidas y luego aquí elegimos los conectores de entrada y de salida, si los queremos SC, SCAPC, SCUPC, los diferentes tipos de conectores, lo mismo en la salida y lo mismo la longitud y donde colocaríamos estos divisores o bien los dejamos así pero lo normal es llevarlos aquí, lo normal es llevarlos a un bastidor, aquí vemos el divisor de antes o un tipo de divisor, aquí estaría la entrada y aquí tendríamos la salida del divisor y aquí vemos que tenemos divisores de diferentes tamaños para diferentes entradas y salidas, aquí vemos que tenemos una entrada con 16 salidas, aquí una entrada con 32 salidas, este es más pequeñito, es de 1 a 8 y bueno y aquí tendríamos otra caja y bueno espero que este vídeo te haya ayudado, que hayas entendido muchísimo mejor cómo funciona la Redder de fibra, que sepas que en el caso de que tengas un problema que no tengas una conexión en tu casa por el motivo que sea porque se te haya cortado la conexión de fibra sí que podrías pasar a casa del vecino, evidentemente tienes que tener confianza con él pero con un splitter como este evidentemente siempre y cuando fuera de la misma operadora podría ir dividirlo, él tendría su ONT y su router, tú tendrías el tuyo, evidentemente tendría que llegarte la cobertura de casa del vecino a tu casa pero realmente sí que sería viable sí que podrías colocar tu router en casa del vecino sin ningún problema y bueno esto ha sido todo como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye 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 y y